Pues ya regresamos y vamos a ver cuál es la lista de los materiales, ¿te parece Diana? Me parece perfecto Venga, venga, venga Para el transfiere imágenes se necesita Imágenes Cinta transparente Tijeras Recipiente con agua Y adhesivo en spray ¿Qué andas haciendo, Diana? Pues buscando mis imágenes Es que ya tenemos unas aquí, pero yo quiero ver si me encuentro algo que me guste más Estas son mis imágenes Por eso digo que son tuyas, ¿ves? ¿Qué tal? Chulas de bonitas, ¿no? Ay, qué ternurita Ay, mira, queso, qué hambre Ya tienes hambre, tú Mira, algo así, algo colorido Pues miren, también para no ser tan tiernito Tengo aquí mi súper, mi súper, estoy aquí, vive latino Sí, dale, me gusta Oye, este vive latino, estuvo Los Ángeles Azules ¿Sabes el, el, la onda que traen? El fiesto que se armó Ay, yo no pude ir Hombre, no una situación Bueno, ya será el próximo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya encontré uno Si no tienes impresora Si no tienes, este... Si se descompone tu impresora, ¿no? Así que a medianoche y la tarea Ajá La tarea, domingo Como buenos mexicas ¿Alguna vez te pasó? Sí, claro, un montón Religiosamente Sí Supongo Entonces tienes que ir brevemente Vas con el vecino, con quien sea Todo el mundo tiene un... Todo el mundo tiene un... Todo el mundo tiene un... Entonces agarramos... Voy a tener... Primero voy a tener la imagen del changuito, ¿ok? Yo voy a agarrar una lebris Lo pegamos muy bien en el diurex En la parte del pegamento del diurex ¿Ok? Entonces ahí agarras... Algo que a ti te gustaba decir en una de nuestras... De copas No, 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 no El lomo El lomo del cúter Lomo, lomito Lo zumo Lo zumo Lo buena onda ¿No? Entonces de ahí empiezas a darle... Que se pegue bien, bien, bien La onda es que se pegue bien, bien, bien Entonces ya de ahí... A ver... ¿No será que es del otro lado? O sea, ¿cómo? Sí Sí O sea, ¿cómo no entiendes? Hace ratito me estuviste explicando Pero me dijiste que era del otro lado ¿Verdad, chica Pau? En la mesa Ah, ok, ya entendí, ya entendí Pregúntale a la chica Pau Pregúntale a la chica Pau Es que la chica Pau me está asistiendo ¿Cuántos grados van a haber mañana? Lo que se trata es de pegarlo Ella sabe todo En la mesa ¿Así? Oye ¿Así? Ajá, exacto, exacto En la mesa Justamente Justamente como le está haciendo ahorita Dianita Pegándole a la mesa Ah, se pegó todo ¿Y ahora cómo lo voy a despegar? Sí, sí, sí Ah, ok Con el lomo de la tijera Ahora con el lomo de la tijera ¿Qué tanto? Ay, me da nada No, que se pegue bien Que se pegue bien Que se pegue bien Siguiente paso A ver Vamos por nuestra agüita Ok Agua, agua, agüita, agüita Ni fría ni caliente Ni fría ni caliente Sí, agüita Cual así Normal ¿Y qué pasa? Lo avientas No Lo echas ¿Y el papel? Pues se va a echar a perder No, es que esa es la magia Ese es el truco Esa es la buena onda Fíjate cómo se empieza a enrollar Pero pues se va a pegostear todo No ¿Verdad que no? Chica Pau Bueno, te voy a tener fe Te voy a tener fe A ver Todos lo dejamos que se moje bien Que se humedezca Una cantidad de tiempo Generosa Generosamente Ok ¿Cómo ves chica Pau? Ya enrollo bien Ya lo podemos sacar Chica Pau dice Ya lo puedes sacar George de mi amor ¿Ya puedo meter el mío George? ¡Ay! Yo ya tengo novia Son unos cursis ¿Ya lo puedo meter? Sí, por favor Una, dos ¿Quién es? ¡Para de tres! ¡Ecole, colito! ¿Sí? Y entonces empezamos A mí me dice que se está a perder, ¿no? Yo que ya lo tengo mojado A ver En lo que se enrosca No, aquí ya está mojadito No me simpatices Y de aquí La parte de atrás Le empezamos a quitar Toda la onda Se le cae El papel El mío no se enrolló Oye Enrollate Seguimos enrollando Enrollate Fíjense como ya se le cayó Ah, ya se empezó Y vean lo bonito Qué bonito es lo bonito ¿Qué? A veces lo más bonito Es un pez pecado Oye Eso dicen Enséñales Y se quedó impreso En el pedazo este de yurex Diurex De yurex ¿Yurex? No, no, no Sí es diurex Ah Me confundo Entonces ya quedó ¿Ya lo puedo sacar? Sí, ya lo puedo sacar Le quites el sobrante de papel A ver Ahí El sobrante de papel Y luego ¿Qué sucede? Venga Que si tienes Que el amigo Que vive en Alemania Que el amigo Que vive en Holbox Sí, eso es cierto Que el amigo Que vive en Donde tú quieras Se me ocurre Le vamos a mandar Una cartita Sí, sí O sea, sí No, esto es una belleza ¿Eh? Mira No, porque aparte ¿O ya saqué también con fotos? ¿Se puede o qué? ¿Se puede hacer con fotos? Mira, aquí ya teníamos una ¿Se puede hacer con fotos de inyección? Como para estampilla A láser Pero tiene que ser a láser Sí, porque inyección de tinta El otro no Tiene que ser impresión láser Inyección de tinta no No Pero de revistas Cualquier recorte, sí Es que esto es una chulada Chica Pau Yo prometo Casarme contigo Imagínate Si así solucionas la vida Imagínate Cómo puedes solucionar mi vida Ya volví No, es que esto Que el otro le echamos el ¿Dónde está el pega? El pegatodo Ah, pues claro Es el desayunante Una pregunta Chica Pau Esto es O sea, lo pongo aquí ¿Y lo he hecho encima? No O sea, lo tengo que echar por detrás Primero le echamos el pegamiento ¿Cómo sé cuándo ya terminé? ¿Ya? Miren cómo quedó ¿Dónde? ¿Dónde les pongo para que... ¡Cuidado! Es muy pegajoso No Ah, al sobre Fíjate Ya ves lo que es el atasque Miren, cómo quedó el mío Ahí está No, entonces ¿Dónde quedó la impresión? A ver si ¿Regalas uno? Sí, claro Pues qué Y puedo cortarle Lo que... O lo puedo volver a mojar Para que se le caiga lo demás Entonces ya tenemos ahí Qué bonito, ¿no? Qué bonito tu changuito O el monito este Muchas gracias Y en lo que vemos Cómo lo hace Dianita Sí, tenme paciencia Vamos a ver el... A ver, si yo te digo Step by step ¿Qué significa? Paso a paso Eso mero Vamos a verlo Corta la cinta transparente En una tira un poco más larga Que la imagen que deseas transferir Pégala con mucho cuidado Sobre el papel Procurando que no se formen grumos Pasa el mango de las tijeras Sobre la cinta Para que se adhiera perfectamente Al papel que tiene la imagen impresa Y a continuación Sumerge la cinta en el agua Se tiene que papar muy bien el papel Con los dedos Frotas el papel humedecido Observarás que la imagen Se queda en la cinta Sigue frotando con delicadeza Hasta retirar todo el papel Y cuando te hayas desecho del papel Deja secar la cinta Ahora ya puedes decorar Lo que más quieras Rocía un poco de pegamento Recorta el excedente Y listo Ya me gustó esto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, está muy práctico La verdad no pensé que se pudiera Si me ocurre una nueva cosa ya Y seré breve Para todos aquellos chicos Que todavía no tienen la mayoría de edad Y no se pueden tatuar ¡No! ¿Qué es? No Hacen el vive ¿Y cómo te lo vas a... Pero, ¿y cómo lo vas a tener? Ándele Vive latino in my heart En realidad este es el brazo Y se dice arm, arm ¿Qué tal? Entonces también se pueden decir tatuajes Y que la mamá Niño, ¿qué traes ahí? Mamá, no pasa nada ¿No? Híjole Bueno, vamos a recordar Dónde está mi corazón adorado Mi corazón de mi amor Allá está el corazón Qué bonito se ve Eso vimos el día de hoy Un corazón de estambre Unos tatuajes Eso del tatuaje ¿Qué pasa? Eso del tatuaje Pero más bien es una impresión Mira, yo también Y ya puedes escribirle Amigo, amigo de Alemania Fíjate que yo quiero ir por allá Tengo un changuito Fíjate que el changuito Y no sé qué Ahí está, perdoné Entonces Qué cosa tan más maravillosa Mira, mira, mira Así Si alguien se perdió ese paso Y a volar Alemania Yo mandé mi carta O qué tal, chicos La carta de los reyes magos No, es que la imaginación Es tuya Ay, se ve que es niña Qué bonito Pues señores y señores El día de hoy ha sido todo Gracias por haber estado con nosotros La bella de Diana Nos puede recordar Cómo estamos en Facebook Diana, por favor Espacio Creativo Programa de Televisión Para comentarios, dudas, preguntas, saludos Lo que quieran Y en Twitter estamos como Arroba, guión bajo, creativo, TBC ¿Sí? Yo lo estaba apuntando acá Ándale Pues así estuvo Qué buena onda Ya no me caen bien Todos me caen bien Ay, del corazón Mira bien ¿Podemos hacerle como una escena de enamoramiento? Ya nos pegué Vámonos Te quiero Te quiero Estamos pegados No te puedes despegar Beso No, que beso ni que nada